¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 otra vez pero yo me tomé todo muerita y eso todo me dijo que yo me lo tocaba una otra descanza porque yo no sé qué es venido depende que tan fuerte que tan fuerte que te dañaba que tanto dolor que provoca pero no el maquillaje de princesa para mayito que opinan familia ustedes creen que es un buen regalo es un maquillaje de princesa de princesa para mayito para que hoy sea una princesa bueno les mando salud a todos salud es capturas y este que tenemos la vez toli tú también uno de las tres capturas listo y ahora qué pasa que pasa que se va a salir oye, no te quiero que me armara, no te quiero que me armara, no te quiero que me armara no me di me, coméntame oye, ¿qué? 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 que mi mami me llamó ¿te llamó? tu mami te llamó si ¿y ahí? yo creo que ya venía ¿para acá? qué hice ahora yo yo no he hecho nada yo quiero que me llamen atención por tu culpa digo nomás que no me preocupe o sea en lugar de agradecer de preguntar que por lo menos preguntar de qué tiene la mascarilla que le están poniendo de qué está hecho en qué te va a servir te pones ahí que sí que te voy a decir algo feo porque piensas eso de mí que te he hecho yo para que tengas ese concepto te conozco muy bien ay no sé, siento que, siento que tienes una idea una persona muy especial eh, canudo para una persona inicial de buena edad ay no, qué de esto qué es esto una mascarilla eso es una mascarilla ya yo sé canudo para una persona muy especial voy a mandar las iniciales con 3 con 3 con e y con a cada nuevo parte de mexica me ven y se le confía lo que y se le confía lo que con que con que hay que decir que se le confía con fe por eso la cosa así y se le confía porque era apito una foto una foto no fue tantas 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 como no con nosotros bueno ya el día No te digas loco, tú eres loca. No te digas loco, tú eres loca. Tú eres loca. Tú eres loca por mí, sí está. Si fueras más linda fueras más loca. Verás que voy a pegar. Ay, mira este niño aquí. No significa algo, este niño. Delicio santo. Mírame. Ah, ya. Tenemos loca. Amigo. No sé qué me come. Espera acá. Es un nuevo ira. Es un nuevo ira. Ah, no, no. Bueno, holís. ¿Qué tal mis amores? ¿Cómo está? Sí. Bueno, sí. Hoy día. Hoy día como que me quiero vestir. Ah, ya no hay nada, me pone lo guapa. Sí. No hay nada. Ya no hay nada. No hay nada. Sí. y hambre pero que falta de confianza no somos yo no sé por qué los hombres quieren comer solamente digo que falta de confianza porque me puedes decir a mí para que te voy a comprar algo aquí y eso es parte de la mascarilla no comprende que lo que están haciendo en este momento es una mascarilla para hidratar la piel previo al maquillaje de princesa que le van a realizar después de la sorpresa no no este es un maquillaje de sorpresa saludos hasta perú familia como están mayito mayito usted es muy especial dice lucero lazo en el mero dice tus hijos no sé si eres tú la que jode o soy yo el que jode o los dos jodemos mucho usted yo dice hola nene y mayito de saludos desde italia pero soy peruana un abrazo toda la familia peruana y guerra toda la familia que nos veía en italia y eso fue decir ese que te gusta perú a perderte no sé qué cosas hoy me puse crema y lo que me diga me resbala me invito a hablar de cosas me puse crema y todo lo que va a quedar hermosa después de ese desde esa mascarilla que están haciendo me encanta mi querido familia saludos a la querida a tu querido a la querida persona que empiezan cuyas iniciales empiezan con c a y un beso de parte de mayito y de parte mío la atrevido así no me ha atrevido y eso es atrevido a la familia yo tengo que vestirme de príncipe para esta princesa así que por ahora nos despedimos estamos donde dolly 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 si por favor no van a estar hechos los que molestan los exactos los que llamamos hitos en su brillo si el concepto como como uno de aquí que no es así que este uno de aquí no es así es otro y mira por la que se va a perú está bien ¿ya? ¿ya? ¿dónde? oye perú hay un ayuno hay un ayuno hay un ayuno oye lo que me quiero que te quiero por atrás de ese niño ¿qué te estoy haciendo? oye que lo que no lo que no dices lo que no sabes te lo inventas bueno familia nos pedimos bye 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 Gracias.